Como quisiera nunca haberte conocido Pero así, pero así fue mi destino Ay como quisiera, como quisiera no quererte Pero que le hago si ya te quiero Como quisiera sacarte de mi mente Pero es imposible porque no puedo hacerlo Como quisiera de ti yo separarme Pero no fue porque te quiero Recuerdo cuando a mi corazón lo llenaste todo de puro amor Hoy sacaste todo, todo este amor Recuerdo cuando a mi vida le trajiste tanta alegría Hoy destrozas toda, toda mi vida Y me dejas solo, solo pa' morir Como quisiera nunca haberte conocido Ay como quisiera, como quisiera no quererte Pero que le hago, hoy me estoy muriendo Porque te quiero y tú te has ido Recuerdo cuando a mi corazón lo llenaste todo de puro amor Hoy sacaste todo, todo este amor Recuerdo cuando a mi vida le trajiste tanta alegría Hoy destrozas toda, toda mi vida Y me dejas solo, solo pa' morir